Bueno chicos, en nuestra última sesión de metabolismo de lípidos y beta-oxidación logramos explicar cuáles eran las principales reacciones a través de las cuales las células podían extraer energía a partir de ácidos grasos y digamos que en esta tablita podríamos resumir esas reacciones principales que son importantes para el proceso de oxidación de los ácidos grasos entonces recuerden que hay una primera reacción en donde se activa el ácido graso y que esa activación básicamente es la unión de un coa a ese ácido graso que ocurre en el citoplasma y que este ácido graso activado necesita ser transportado hacia la mitocondria y allí pues es necesario una reacción o una unión a la carnitina ¿cierto? y esa carnitina pues facilita ese transporte hacia la mitocondria pero dejando muy claro que allí en la mitocondria nuevamente el ácido graso se activa por unión a un coa una vez entonces está este ácido coa en la mitocondria sufre una primera oxidación ¿no es cierto? y este ácido coa le cede unos electrones al FAD rindiendo pues en esa primera reacción un FAD H2 el sustrato que se genera o el producto más bien de esta reacción que es una reacción no reversible o irreversible más bien este producto pues es usado por una enzima es una hidratasa que lo que hace pues es adicionar una molécula de agua a la estructura ¿cierto? que es la otra reacción de beta oxidación y me da origen a un nuevo sustrato que pues también es capaz de donar electrones que son recibidos por el NAD y aquí ocurre otra digamos que se libera un NADH más al medio pues siendo este también otro importante transportador de electrones que va a ser fuente de energía ¿verdad? allá en la fosforilación oxidativa y finalmente este sustrato que se genera esta reacción pues es usado por otra enzima para transferir ¿verdad? un coa y al final pues tenemos acetil-coa con un ácido graso con dos carbonos menos estas reacciones como les decía se repetían de manera secuencial hasta que finalmente ese ácido graso quedaba oxidado a muchas moléculas de acetil-coa y por supuesto a varias moléculas de FADH2 y NADH todo esto que les acabo de contar o de resumir estaba asociado a ácidos grasos saturados ¿verdad? y me preguntaban que qué pasaba entonces con los ácidos grasos insaturados entonces para aclarar un poquito esto pues yo les digo que depende ¿de qué depende? depende si el ácido graso es monoinsaturado o poliinsaturado si el ácido graso es monoinsaturado ¿qué es lo que pasa? vamos a tomar como ejemplo este ácido graso que tiene 18 carbonos y tiene aquí una insaturación ¿sí? bajo condiciones normales si no existiera este doble enlace o esta insaturación el ciclo o la beta-oxidación continuaría sin ningún problema porque pues se generarían los sustratos que las enzimas que se requieren para este proceso de beta-oxidación pues los reconocerían ¿no es cierto? pero el hecho de que aquí aparezca o esté este doble enlace o esta insaturación impide que la beta-oxidación continúe entonces en este ejemplo fíjense que aquí ocurren pues tres beta-oxidaciones o tres ciclos de beta-oxidación se generan tres acetil-CoA pero ya aquí para la beta-oxidación y es necesario que intervenga una isomerasa una nueva enzima es decir que para en el caso de los ácidos grasos monoinsaturados no necesitamos cuatro enzimas o no son cuatro reacciones sino que son cinco reacciones esa quinta reacción es catalizada por una isomerasa y lo que hace esa isomerasa es transformar estos dobles enlaces que están en posición cis ¿cierto? a una posición trans muchos de los ácidos grasos que ingresan a través de la dieta tienen dentro de su estructura pues varias insaturaciones y estas insaturaciones están en cis pero fíjense que en cis nuestra amiga hidratasa no reconoce el sustrato entonces es fundamental que cambiemos esta posición o que las células cambien esta posición que está en cis a una posición trans conocida por la hidratasa para darle continuidad a la beta-oxidación ahora ¿qué pasa con los ácidos grasos poliinsaturados? pues aquí se necesita una reacción más es decir que para ácidos grasos poliinsaturados se requieren seis reacciones entonces para así como por resumiendo para ácidos grasos saturados son cuatro reacciones son cuatro reacciones en la beta-oxidación en la beta-oxidación de ácidos grasos saturados son cuatro reacciones en la beta-oxidación de ácidos grasos monoinsaturados ¿cierto? se requieren cinco reacciones y para los ácidos grasos poliinsaturados se requieren seis reacciones ¿listo? en el caso de este ejemplo donde tenemos dos reacciones dos insaturaciones aparece también nuestra isomerasa cambiando la posición de este doble enlace de tal manera que queda ubicado en posición 2-3 que es la posición en donde reconoce la hidratasa ese doble enlace para incorporar el agua ¿verdad? y y continúa el ciclo nuevamente cuando se encuentra con este aquí este doble enlace hay una reductasa que sería la nueva encima es decir aquí hay una isomerasa y aquí hay una reductasa y esa reductasa lo que hace es también transformar o cambiar este enlace que estaba en trans ¿no es cierto? estaba en cis perdón lo pone en trans y también lo ubica en la posición 2-3 para que luego venga nuevamente la hidratasa y continúe la beta-oxidación digamos que no quiero que se complique en la vida entendiendo con mayor profundidad todo esto que está pasando aquí lo que sí quiero que quede claro es que en nuestro organismo la beta-oxidación es posible para cualquier tipo de ácido graso saturado insaturado poliinsaturado par o impar ¿sí? y que la célula busca estrategias para que se le dé continuidad al ciclo ¿cuáles son esas estrategias? entonces una es una isomerización de tal manera que esos dobles enlaces que predominan en los ácidos grasos en cis finalmente quedan convertidos en trans ¿cierto? para que puedan ser reconocidos por la hidratasa que solamente me reconoce enlaces en trans mira enlaces en trans ahora la posición también es clave porque la posición es en posición 2-3 entonces lo que busca la célula es que con ayuda de esas enzimas bien sea isomerazas o reductazas se cambia la posición de ese enlace y que quede siempre ubicado en posición 2-3 para que pueda ser reconocido por la hidratasa y se le dé continuidad al ciclo entonces aquí fíjense que digamos que la enzima clave en darle continuidad a esa metoxidación en aquellos ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados pues es la hidratasa ella es la que me está determinando que continúe o no el ciclo pero como les digo la célula desarrolla estrategias de tal manera que esos enlaces o esas insaturaciones queden ubicados de tal manera que se acoplen al sitio activo de la hidratasa eso es como lo más importante de esta partecita ¿listo? ahora ¿qué pasa con los carbonos o más bien con los ácidos grasos de cadenas de carbono impar? bajo condiciones normales sin insaturaciones pues lo que nosotros hacemos es que rompemos la molécula cada dos carbonos ¿no es cierto? cada dos carbonos pero al final si tenemos una molécula que es impar es decir de 17 de 19 de 21 carbonos bueno también de 23 carbonos de 25 bueno en fin cuando se tengan ácidos grasos de números impares siempre al final de la beta oxidación vamos a obtener o se va a obtener una estructura de tres carbonos que se llama propinoil coa ¿sí? es decir no se obtendrían dos acetil coa finales por decirlo así en ese ciclo sino que vamos a tener o se va a tener una un acetil coa y una estructura de tres carbonos que se conoce como propinoil coa entonces ese propinoil coa nosotros ya lo hemos estudiado ¿cuándo lo estudiamos? cuando vimos la gluconeogénesis recuerden que cuando o en condiciones de ayuno más bien existe la posibilidad de que la célula tome otros sustratos para poder sintetizar glucosa y uno de esos sustratos era el propinoil coa entonces ese propinoil coa es uno de los productos de la beta oxidación de ácidos grasos impares independiente de si son saturados o insaturados aquí lo clave es que el ácido graso era impar y eso ustedes lo pueden chequear allá en sus diapositivas de gluconeogénesis porque eso está ahí mencionado ¿listo? ese propinoil coa es transformado a otro intermediario ¿no es cierto? que es el metil malonil coa ¿sí? y este a su vez es transformado a succinil coenzima recuerden que esta succinil coenzima es un intermediario del ciclo de Krebs que finalmente se transforma en oxalacetato y RIN continúa aquí la ruta para la síntesis de glucosa ¿listo? bueno en esta diapositiva está un poquito más detallada esta reacción están descritas las enzimas que están participando en realidad son tres reacciones una catalizada por una carboxilasa otra por una epimerasa y otra por una mutasa ¿sí? pero el producto que nos interesa es el sucinil coa que es el que ingresa al ciclo de Krebs o continúa hacia la ruta glucolítica y nuestro precursor que es el propinoil coa que como les he mencionado es el producto de la beta oxidación de ácidos grasos impares ¿listo? bueno en el artículo que les dejé para que revisaran hablan mucho sobre los cuerpos cetónicos y yo quisiera también aquí aclararles un poquito de pues de estos metabolitos y cuál es su relación con el metabolismo pues de los lípidos los cuerpos cetónicos son unos productos que se generan por el metabolismo de ácidos grasos entonces esta gráfica yo la traje porque me parece que resume muy bien todo lo que es el metabolismo de los de los lípidos entonces aquí están las hormonas que están activando la salida o el transporte de los triglicéridos hacia los tejidos donde se requiere que se usen como una fuente de energía ¿no es cierto? aquí el glicerol entonces se queda en el hígado y puede ser transformada en glucosa ¿no es cierto? que puede ser usada por el cerebro recuerden que el cerebro casi que la fuente energética primaria es la glucosa ¿sí? pero entonces recuerden que cuando estamos en condiciones de ayuno ¿no es cierto? pues esa concentración de glucosa disminuye en el torrente sanguíneo también se agota la que podemos extraer a partir del glucógeno ¿verdad? y pues el cerebro no puede quedarse sin glucosa porque la única manera en la que él puede obtener glucosa o energía perdónenme es a partir de la glucosa entonces imagínense que los cuerpos cetónicos o la ruta a partir de la cual se obtienen cuerpos cetónicos se activan ¿no es cierto? sobre todo en esas condiciones de ayuno y aparecen estos intermediarios que viajan por el torrente sanguíneo llegan hacia el cerebro y pueden ser usados como una fuente energética de hecho se ha mencionado bueno para el cerebro y otros tejidos donde se necesite esa energía ¿listo? se ha mencionado que la aparición de estos grupos cetónicos o cetonas digamos que siempre se dan respuesta a una crisis de energía en nuestro cuerpo es decir cuando ya se está acabando la energía y necesitamos suplir de energía al tejido ¿sí? entonces ahí es cuando se dispara esta ruta y son muy importantes fuentes de energía en muchos tejidos pero especialmente en el cerebro en el músculo y en el corazón o músculo cardíaco ¿listo? bueno se han descrito tres cuerpos cetónicos uno es el acetoacetato el otro es la acetona y hay un tercero que es el BHB o también llamado beta-hidroxibutirato ¿listo? esos son como los más importantes de hecho el acetoacetato y el BHB son los más digamos los que más se usan en nuestro organismo ¿listo? bueno hay una cosa que quiero que también revisemos aquí y es que digamos que en la beta-oxidación se genera un importante número de acetilcoas ¿no es cierto? entonces muchos de esos acetilcoas en principio deben ingresar al ciclo de Krebs para oxidarse y finalmente obtener energía es como lo ideal ¿no es cierto? pero imagínense que cuando estamos en condiciones de ayuno hay una situación aquí con el oxaloacetato y es que se genera una disminución en el oxaloacetato y les cuento que para que el acetilcoa pueda ser o ingresar al ciclo de Krebs se requiere de una concentración pues relativamente alta de oxaloacetato ¿sí? o la suficiente para que pueda luego condensarse y formar citrato es decir para que se dé la reacción entre el acetilcoa y el oxaloacetato y luego formar citrato sin embargo en condiciones de ayuno este oxaloacetato disminuye y eso impide ¿cierto? que el acetilcoa siga por la ruta digamos de la respiración aerobia para obtener energía de tal manera que a pesar de que aquí se estén generando una innumerable o muchos más bien muchos acetilcoa esos acetilcoa no ingresan al ciclo de Krebs no se oxidan ¿cierto? y por ende pues no se obtiene energía entonces esos acetilcoa se acumulan y pues digamos que por eso es que se forman estos cuerpos cetónicos y aquí les vuelvo a traer esta diapositiva porque si se fijan aquí está nuestro famoso oxaloacetato y me ayuda a explicar también es decir realmente el objetivo de esta diapositiva es que ustedes recuerden que el oxaloacetato es fundamental para la fosforilación del piruvato entonces muchos precursores muchos sustratos que se usan para la síntesis de glucosa tienen que obligatoriamente convertirse en oxaloacetato y de alguna manera se está gastando este oxaloacetato pues para la síntesis de glucosa y esto como les decía previamente pues bloquea la la oxidación del acetilcoa se bloquea esta ruta y como les digo se acumula ese acetilcoa y finalmente pues se generan todos estos cuerpos cetónicos y se convierten digamos así en los salvadores o proveedores más bien de energía para aquellas células pues en donde hay alto gasto energético ¿sí? entonces como no se está produciendo ATP a través de la fosforilación oxidativa a través de la respiración celular ¿cierto? porque no se está dando esta ruta del ciclo de Krebs a pesar de que tenemos muchos acetilcoa esta ruta está bloqueada porque no tenemos acetil oxalacetato entonces se forman los cuerpos cetónicos y ellos entonces son los que están proveyendo la la energía entonces aquí ya para terminar hay un resumen de lo que es el metabolismo de triglicéridos y las flechitas que están como en café me está indicando la ruta como catabólica ¿sí? donde vemos que los triglicéridos pues se hidrolizan ácidos grasos y aglicerol y que estos ácidos grasos sufren beta-oxidación y aparte de esa beta-oxidación el principal producto ¿cierto? es el acetilcoa pero recuerden que aquí también hay FADH2 y hay NADH perdón ¿sí? entonces que ellos también sirven como fuente de energía porque son fundamentales para la fosforilación oxidativa ¿listo? igual acá se me genera este acetilcoa y este acetilcoa bien puede seguir así el ciclo de Krebs ¿se acuerdan? pero fíjense que aquí les insisto mucho en que es importante la concentración de ecosel acetato ¿sí? si tenemos la concentración adecuada de ecosel acetato el ciclo puede arrancar pero si no esta ruta se bloquea ¿listo? y puede por el contrario entonces activarse la ruta de formación de cuerpos cetónicos ¿sí? que pues se convierten en los biocombustibles para muchos tejidos bueno ya con esto entonces terminamos este tema muchísimas gracias por su atención y nos vemos en nuestra próxima sesión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!